Luego que el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea recordara que los ciudadanos tienen el derecho a ser olvidados en Internet, más de 100.000 solicitudes son las que ha recibido Google para que se eliminen enlaces de personas que serían impertinentes o perjudiciales. Así lo informó David Drummond, director general de Asuntos Jurídicos del gigante de Internet, pero no se refirió a cuántas solicitudes se ha respondido. Cabe recordar que en mayo Google dispuso en la Unión Europea un formulario para que los usuarios soliciten la eliminación de informaciones inadecuadas o irrelevantes. Sin duda, los papás primerizos necesitan de gran ayuda durante los primeros meses y existen muchas aplicaciones para ello. Sin embargo, hay una que está dando que hablar. Se trata de Quick Tips for New Dads, una aplicación que durante sus primeras semanas, luego de ser lanzada, tuvo miles de descargas en el Reino Unido. Este servicio entrega consejos para que los papás puedan encargarse del bebé, así como datos para apoyar a la pareja durante los primeros meses. Además, posee todo tipo de recomendaciones en el blog de su sitio web. Y ya está disponible en todo el mundo el videojuego más caro de la historia. Destiny es un juego en primera persona que tuvo un costo de producción de 500 millones de dólares. Además, en julio, 4,6 millones de jugadores probaron la versión beta de este videojuego, y se rompió un récord de 850.000 usuarios conectados al mismo tiempo. Destiny está ambientado en un sistema solar futurista con civilizaciones en los planetas. Cada usuario podrá modificar a su personaje por completo y mezclar armas. La idea es que el jugador proteja la última ciudad segura de la Tierra, y para ello tendrá que enfrentarse a diversos villanos que existen en las antiguas ruinas del sistema solar. Cristian García, CNN Chile.